Es 68, ya cerramos la inscripción con ese número, ya más no se puede por una cuestión de organizativa, de cancha, de infraestructura, así que muy contento por este número récord en esta décima edición que Dios mediante será el próximo fin de semana. Bien, tenían un cupo que se superó, porque lo seguíamos a través de las redes sociales y habían puesto un cupo de unos 64, exactamente. Sí, sí, correcto, y bueno, a partir de ahí uno tiene que empezar a jugar con ese número, porque suele pasar que se bajan a algún equipo y demás, pero bueno, ya teniendo 68 tenemos para administrar en caso de que ocurra que se baje algún equipo, uno o dos, tener garantizado ese número de 64 que es ideal para poder armar un buen torneo. Bien. ¿A qué le atribuís que se haya sumado tanta gente y que como vos bien decías recién, es un número récord para ustedes o es un número que se puede trabajar muy bien? Yo creo que lo atribuyo al boca a boca, lo atribuyo a lo lindo que es el torneo, a la modalidad del cuarteto mixto, lo atribuyo a la cordialidad y a la buena onda que hay en todo el evento, durante toda su duración, a que la gente que trabaja para el mismo lo hace de corazón, de muy buena gana para brindarle al que viene a participar lo mejor, se lo atribuyo también al hermoso polideportivo comunal que cuenta San Jerónimo del Sauce con su pileta, con su camping, con su predio, con sus dos canchas iluminadas, así que creo que es un combo de cosas que hacen que el torneo haya crecido y obviamente en esta décima edición creo que no quiso quedarse nadie afuera. Exactamente. ¿Cuartetos, equipos de todos lados? Sí, 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 la verdad que es muy variado, bueno, nuestra provincia de todos los rincones, del norte, centro, del sur, gente de Buenos Aires, gente de Córdoba, gente de Entre Ríos, bueno, toda nuestra zona de influencia, así que muy bueno, muy bueno porque esta modalidad de dos varones y dos mujeres también, así que que vengan equipos que se juntan chicos de San Jerónimo del Sauce con chicos de Santa Fe, con chicas de San Carlos y arman sus cuartetos. Así que están viniendo tantos de tal pueblo, tantos de tal pueblo, sino que es un mix de localidades que uno lo encuentra en un solo cuarteto, así que, bueno, muy contento por eso y a esperar que el tiempo también nos acompañe en este fin de semana. Exacto. ¿No se suspende por lluvia? ¿Se evalúa según la intensidad o demás? Sí, exacto. La idea es no suspenderlo por lluvia, pero bueno, también estamos, uno está viendo siempre eso, que no sea tormenta fuerte, tormenta eléctrica y demás, pero bueno, en principio, como nos pasó en la octava edición, que llovió una lluvia tranqui casi todo el torneo, bueno, los chicos previo a hablar con todos los equipos decidieron querer jugarlo y de hecho se jugó y se pulminó. Exacto. ¿A qué hora comienza todo? ¿Cómo se va desarrollando en el transcurso de más de 24 horas? Sí, es la verdad que ya quedó el nombre, nada más. Exacto. Pues ya estamos hablando de 36, 38 horas, arranca el sábado a las 9 de la mañana y bueno, a terminar el domingo que estimamos puede llegar a estar terminando a las 20 horas. Bien. Así que, que bueno, son todos partidos en interrumpido, alrededor de, van a ser de 210 partidos en las dos canchas. A la noche está la idea de que bueno, van a tocar bandas de música para seguir amenizando, bueno, la música todo el día, el servicio de bar y buffet, un pequeño actito de inauguración, más que nada por el tema de los 10 años, a cargo de la comuna, que va a ser más o menos a las 21, 22 horas. Bien. Y bueno, después como siempre, la buena onda, la música. La pile, ¿no? La pile, la piña a pleno, a full y bueno, y a disfrutar de un buen voley. Bien. Y todos quieren llevarse también algo de los premios, ¿no? Porque hay, yo creo que de los 68, entre los premios de Copa de Oro, Plata, Bronce, y las que ustedes han inventado, ¿no? Las que ustedes han incorporado también. Sí, eso también es otra de las particularidades de este torneo que se nivela, se nivela mediante juego. Es decir, porque bueno, sabemos que están los equipos muy competitivos, sabemos que están los equipos que se juntan amigos a pasarla bien, sabemos que vienen familias completas de padres con hijos, de madres con hijos, en fin, diferentes edades. Estamos teniendo una particularidad, que estábamos viendo lo de las planillas inscriptos, muchos grupos de adolescentes, que es muy bueno porque creo que nos asegura que el torneo va a seguir. Exacto. Y también los grupos de gente adulta que también se anota para jugar. Entonces, al hacer las diferentes copas, uno va nivelando, en Oro quedarán los más fuertes, y en Copa de Agua quedarán los más flojos, pero van a seguir jugando por algo. Entonces, de esa forma logramos que nadie quede afuera temprano y que todos sigan jugando por algo hasta el mismo domingo minutos. Es decir, la final de la Copa de Agua se va a jugar un rato antes de la final de la Copa de Oro. Así que, de esa forma, mantenemos a todos jugando al vole, mantenemos a todos contentos y pasando.